Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, uh, uh ¿Por qué me sedujiste sin querer En una noche de mis sentimientos? Pensar en ti no puedo más Que a vos él me pide mi firmamento Y por conseguirlo podría dar Todo y todo lo que Tengo en mi cuerpo Y no quiero más de tu oscuridad Solo es tu luz lo que yo anhelo ¿Por qué me sedujiste sin querer? ¿Por conseguirlo podría dar? Todo y todo lo que tengo en mi cuerpo Y no quiero más de la oscuridad Solo es tu luz lo que yo anhelo Oh, 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 oh ¿Por qué me sedujiste sin querer? ¿Por qué me sedujiste sin querer? ¿Por qué me sedujiste sin querer? ¿Por qué me sedujiste sin querer?